Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño, una tarjeta para Día de las Madres. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo para el cual vamos a ir donde dice Archivo. Hago clic y vamos a ir donde dice Nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado, Control más N. Y justamente nos sale este panel donde dice Nuevo Documento. Ahí lo tenemos. Vamos a utilizar una medida de 14 x 14 cm. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar donde dice Crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahí lo tenemos. Vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá. Hagan clic. Hago clic. Y justamente tenemos capa 1. Vamos a agarrar pincel. Vamos acá. Vamos a cambiar de color. Vamos a buscar un color. Por ahí me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK. Ahí lo tenemos. Lo vamos a pintar. Podríamos agrandar un poco más. Vamos a agrandar. Vamos a colocar unos 1500 píxeles. píxeles presionamos enter y justamente lo tenemos ahí y lo tenemos voy a hacer clic por acá un clic y me parece perfecto nuevamente vamos a crear una nueva capa hago clic acá y justamente tenemos capa número 2 voy a ir a pincel vamos a cambiar de color hago clic acá y justamente me sale el selector de color vamos a escoger un color algo más claro parece perfecto voy a presionar o clic y vamos a hacer clic por acá si me parece perfecto allí un clic vamos a ir a herramienta mover lo voy a arrastrar debajo de capa 1 y justamente lo tenemos allí y lo tenemos nuevamente vamos a crear una nueva capa hago clic acá y vamos a ir a pincel vamos a cambiar de color hago clic acá y vamos a buscar un color algo más claro me parece perfecto ustedes aquí tienen el código de color presionamos ok y lo vamos a pintar si me parece perfecto voy a hacer clic y voy a arrastrar debajo de capa número 2 y lo tenemos vamos a agrupar una carpeta hago clic voy a presionar y y hago clic y tenemos las tres capas seleccionadas voy a presionar control g voy a cambiar voy a editar el nombre vamos a colocar fondo presionamos enter y justamente lo tenemos ahí vamos a ir a nuestro carpeta de materiales voy acá hago clic y vamos a ir acá y vamos a arrastrar tenemos acá voy a arrastrar esta figura voy a presionar enter para validar vamos a agrandar por ahí me parece perfecto voy a presionar enter para validar esa acción voy a crear una máscara hago clic acá y voy a ir donde dice borrador y lo voy a borrar por acá y me parece perfecto voy a bajar de opacidad hago clic acá y me parece perfecto voy a duplicar control j lo voy a llevar por acá por aquí más o menos y me parece perfecto de presionar enter para validar voy a bajar un poco más de opacidad y me parece perfecto y me parece perfecto esto lo voy a recorrer por acá voy a cambiar de color hago clic allí voy a ir opción de fusión voy a ir donde dice super fusión de colores esperamos y justamente me sale el selector de color allí me sale voy a presionar ok y vamos a bajar un poco de opacidad no mucho y me parece perfecto a ver y me parece perfecto y justamente lo tenemos allí y lo tenemos vamos a ir nuestro carpeta de materiales primero vamos a hacerlo esto vamos acá seleccionamos vamos a ir a filtro y vamos a ir donde dice desenfocar y desenfoque gaussiano si me parece perfecto voy a presionar ok de la misma forma acá hago clic voy a ir donde dice filtro desenfocar y desenfoque gaussiano hago clic y justamente lo tenemos allí si me parece perfecto voy a presionar ok para validar esa acción que estamos realizando ahora sí vamos a ir nuestro carpeta de materiales vamos acá hago clic y voy a arrastrar una imagen que tengo acá lo arrastramos lo vamos a soltar por ahí presionamos enter para validar esa acción voy a agrandar y me parece perfecto y lo tenemos voy a cambiar de ángulo por ahí me parece perfecto quizá un poquito nos podríamos agrandar y me parece perfecto lo vamos a colocar por ahí por ahí me parece perfecto voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando y lo tenemos voy a ir a herramienta elipse voy acá hago clic y herramienta elipse vamos a hacer una elipse más o menos de ese tamaño vamos a hacer clic vamos a ir a herramienta mover y vamos a bajar detrás de capa 0.71 me parece muy grande lo voy a reducir el tamaño vamos por acá si me parece perfecto voy a presionar enter para validar vamos a cambiar de color vamos a ir a opción de fusión superposición de degradado y lo tenemos voy a cambiar alinear un estilo voy a cambiar voy acá y voy a hacer clic acá hago clic vamos a escoger un color algo más naranjado presionamos ok para validar por aquí hago clic y voy a escoger algo más blanco más claro por ahí me parece mucho si me parece perfecto voy a presionar ok voy a presionar ok y presionamos ok y justamente lo tenemos allí vamos a ir a nuestro carpeta de materiales vamos acá y lo voy a arrastrar en una imagen tengo por aquí voy a arrastrarlo lo voy a soltar ahí voy a presionar enter para validar y lo tenemos voy a achicar parece muy grande por ahí voy a presionar enter para validar voy a presionar control T y hago clic izquierdo o derecho mejor dicho y vamos a ir donde dice voltear horizontal y justamente lo tenemos ahí y lo tenemos voy a presionar enter para validar lo voy a arrastrar debajo de capa 071 un poquito más lo vamos a achicarlo y me parece perfecto voy a presionar enter voy a reducir la opacidad y me parece perfecto quizás un poquito más me parece mucho y me parece perfecto y lo tenemos un poquito más lo vamos a agrandar seleccionó las tres capas hago clic presiono GIF y tenemos las tres capas seleccionadas y vamos a agrandar un poco no mucho y me parece perfecto voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando justamente lo tenemos allí vamos a ir a nuestro carpeta de materiales nuevamente hago clic acá vamos a arrastrar un corazón que debemos tener por acá vamos por acá lo tenemos por acá a ver buscamos me parece perfecto lo arrastramos y lo vamos a soltar presionamos enter voy a reducir de tamaño me parece perfecto voy a cambiar de ángulo si me parece perfecto allí voy a presionar enter para validar esa acción vamos a buscar un color que se asemeje al color del fondo vamos a ir acá vamos a ir a ajustes tono y saturación hago clic voy a activar el cuadrito y buscamos a ver a ver veo que no hay lo vamos a borrar lo borramos vamos a cambiar de color opción de fusión vamos a ir donde dice superposición de degradado si me parece perfecto allí voy a buscar un color hacemos clic acá hago clic acá hago clic y vamos a escoger un color si me parece perfecto voy a presionar ok voy a presionar ok voy a ir donde dice bisel y relieve hago clic voy a rebajar el tamaño vamos a aumentar suavizar profundidad un poquito lo vamos a bajar no mucho y me parece perfecto a ver vamos a buscar relieve es relieve a ver otra opción buscamos exterior si me parece perfecto y lo tenemos voy a presionar ok para validar esa acción que estamos realizando ahí lo tenemos justamente vamos a ir acá hago clic vamos a ir herramienta texto vamos por acá y vamos a colocar feliz día vamos vamos a escoger un color lo vamos oscuro por aquí más o menos feliz día vamos a ir a herramienta mover lo voy a agrandar vamos a cambiar fuente de texto hago clic y buscamos parece perfecto este texto lo vamos a reducir lo vamos a llevar por acá y vamos a cambiar de ángulo más o menos por ahí presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando nuevamente vamos a ir a herramienta texto y vamos a escribir mamá ahí lo tenemos vamos a ir a herramienta mover lo voy a agrandar si me parece perfecto voy a presionar enter voy a buscar un fuente de texto hago clic acá y buscamos un fuente de texto me parece perfecto este fuente de texto lo vamos a llevar por acá y lo voy a arrastrar y lo voy a cambiar de ángulo más o menos por ahí lo voy a reducir un poco el tamaño y me parece perfecto voy a presionar enter vamos a hacer recorrer de feliz día selecciona esa capa y lo vamos a recorrer por acá si me parece perfecto presionamos enter lo vamos a hacer recorrer a ver lo hacemos recorrer vamos por acá lo vamos a bajar un poquito más abajo y me parece perfecto ahora si lo llevamos si me parece perfecto cambio un poquito de ángulo a ver y me parece perfecto presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando vamos a ir nuevamente a nuestro carpeta de materiales vamos a ir acá y vamos a llevar un corazón que vamos a tener acá buscamos a ver por aquí un corazón color café buscamos a ver a ver no me parece perfecto lo arrastramos y lo soltamos lo vamos a reducir el tamaño reducimos un poquito más y lo acomodamos allí sumamos y lo vamos a acomodarlo presionamos enter para validar nuevamente vamos a ir a nuestro carpeta de materiales hacemos clic y lo vamos a arrastrar la imagen que tenemos acá y lo tenemos presionamos enter lo vamos a reducir el tamaño no mucho lo vamos a colocar para acá y me parece perfecto vamos a cambiar de ángulo lo vamos a colocar por allí si me parece perfecto presionamos enter para validar esa acción vamos a duplicar control J y lo vamos por acá nuevamente presionamos enter vamos a duplicar control J y lo llevamos por acá vamos a reducir el tamaño presionamos enter nuevamente esto lo vamos a duplicar control J y lo llevamos por acá presionamos enter nuevamente vamos a duplicar control J la llevamos por acá y vamos a reducir de tamaño cambiamos de ángulo nuevamente esto lo vamos a duplicar control J y lo llevamos por acá si me parece perfecto presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando por último vamos a ir a herramientas rectángulo hago clic vamos a hacer un trazo un trazo por acá si me parece perfecto si me parece perfecto vamos a esconder vamos a ir a herramienta mover si me parece perfecto voy a ir a herramienta texto vamos a escoger un fuente de texto y vamos a escoger un color el mismo color me parece perfecto y vamos a escribir para ti lo agrandamos vamos a bajar un poco lo voy a cambiar de color presionamos opción de fusión y superposición de colores y lo tenemos buscamos un color si me parece perfecto presionamos opción lo tenemos vamos a bajar un poco hacia abajo y vamos a herramienta mover lo vamos a acomodar biencito y justamente ahí tenemos nuestra tarjeta para día de las madres bueno aquí quedamos con este tutorial espero que de alguna forma les haya ayudado bueno que Dios le bendiga y bendiciones